Hola, soy Coco. Voy a explicar la diferencia entre el atributo y el... ...y el complemento predicativo. ¿Vale? Yo soy guapo. Yo estoy contento. Yo soy listo. No, por mí es la muestra. Lo hiciste en el cruz de la comedia. ¿Qué es el ronchito? ¿Qué es el ronchito? Demuéstralo. Es la verdad. Yo parezco enfermo. Paula parece enfermo. Que yo no necesito que me digan que soy listo. Yo ya lo sé. ¿Vale? Cuando aparecen los verbos ser, estar o parecer, lo que hay después... ...que puede ser un síntoma adjetival. Aquí en los tres casos es un adjetivo. Se le llama atributo. Y es un complemento que aparece. Que tienen los verbos copulativos que indican... ...lo que es, está o parece. ¿Vale? También se le puede poner un síntoma nominal. Por ejemplo, yo soy bombero. ¿Vale? El sujeto es siempre el mismo. El sujeto es yo, yo, Paula, yo. Pero se le pone yo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Se le pone yo. ¿Qué pone solamente ese momento? Sujeto omitido. Se llama. ¿Vale? ¡Shh! 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 Ahora. Cuando aparece otro verbo... ...psss, aquí. Por ejemplo... ...José Luis terminó... ...contento el examen. Otro. Paula salió... ...enferma del cine. Por decir algo, ¿vale? Ahí ya no tiene el verbo ser, estar o parecer. Entonces, lo más importante es distinguir el tipo de palabra que es. Este es un adjetivo. ¿Vale? Pues... Cuando yo tengo un atributo, o lo que parece un atributo, después de un verbo que no es copulativo... ...José Luis contento. Paula enferma. A esto se le llama complemento predicativo. ¿Cómo se reconoce? Porque es un sintaxe más etival. ¿Y por qué habla del sujeto? Sí. Tienes que hacer un adjetivo. Confusiones. ¿Qué es el sintaxe? ¿Qué es el sustantivo? José Luis terminó... ...coche, el examen. Luis terminó... ...boli, el examen. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero contento, ¿eh? Sí. Pero es complemento directo. Dice que si el predicativo puede ser un sustantivo, no. Tiene que ser un adjetivo. Forma de reconocerlo, cambiando el sexo. Paula terminó contenta del examen. José Luis salió enfermo del cine. Sin embargo, hay verbos que no cambian. Por ejemplo... ...yulema... ...acabó... ...feliz... ...el concierto de gemelies. Pero no cambia de sexo. ¿Cómo lo reconozco? Y... ...y es un adjetivo. Más ejemplos. Para no confundirlo, se puede confundir. Si yo digo... ...Ainoha... ...terminó... ...rápidamente el examen. ¿Por qué eso no es un complemento predicativo? Porque llega rápidamente. Porque es un adverbio y no un adjetivo. ¿Vale? Dios... Es de modo. ¿Ok? ...como dos verbos. Lo que me preguntaste es lo de la perífrasis, ¿no? No sé. ¿Te acuerdas? Yo no lo hago de la perífrasis. No, que va. Voy a comer patatas. ¿Eso? ¿Son dos verbos para ti? Sí. Eso se llama perífrasis verbal. Terminó de comer... ...perífrasis verbal. ...empezó a llorar. Perífrasis verbal. Pero empezó... ...es un verbo. Yo voy aquí a comer patatas... ...lleva dos verbos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el sustantivo de la vera al año que te toque? Lo de a comer patatas... ...pero hay otra cosa que tú dices de los dos verbos... ...que a lo mejor es esto. ¿Qué pasa? Curro... ...salió... ...enfadado de clase. ¿Ya está? Eso es lo que hay. ¿Cómo? ¿Dime? Dígame. ¿Tendrías plaza para los primeros bachilleros? ¿Qué te va a venir con... ...con Miguel Ángel y Tante? ¿Con el grupo? Pero esos son gays. Es una clase de gays nada más. Se parte. No sé, si te dejan ellos... ...a mí no me importa. ¿Vale? Ellos vienen a las 7. Pero... ...todos los... ...o sea... Creo que vienen lunes, miércoles y viernes. Esos son 40 euros al mes. ¿Vale? Ya está, lo que tú veas. Venga. Vale, gracias. Nada. ¿Enfadado o qué? Un adjetivo. No es un verbo, es un participio. El participio es la manera de convertir un verbo en un adjetivo. Enfadar. Enfadado. Una persona puede estar enfadada. Complemento predicativo. Ahora te pones a hacer ejercicio. ¿Estás bien?